Y algunos camioneros, algunos conductores están pasando, no sé por qué, cuál al final era disposición, porque la idea era de que 7 a 7 esto esté clausurado y luego en horas de la noche de madrugada recién se pueda ingresar al lado argentino. Vamos a consultar un poco, no sé si podemos movernos un chiquitito aquí que estamos conversando con algunas personas aquí para saber cuál es en realidad la situación. De 7 a 7 supuestamente no se podía pasar al lado argentino. Hay un viento de bastante fuerza como pueden ver. Vamos a hablar con los amigos acá. Hola. Acá estamos hablando con... Ah, no, no estamos ahí, no estamos ahí. Vamos a hablar ahí cuando tengo unos muchachos. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo te va? Al final se puede pasar, ¿verdad? Sí, se puede pasar, señor. Se puede pasar. ¿Por qué? Ya normal, ya parece que hoy es. Ah, hoy. Día de paso libre ya. ¿Ustedes a qué hora llegaron hacia acá aproximadamente? ¿Y yo llegué a las 7 y media por ahí? Sí, de la mañana. Sí, de la mañana. ¿Yo estoy trabajando por acá? Recién, recién. ¿Recién? Estoy trabajando por acá. Pero ayer sí la fila fue mucho más larga. Más larga. Los camioneros los que sufrieron mucho. Pero ahora ya, por suerte... Nosotros pensábamos que en realidad no se podía pasar hoy porque la disposición era que hasta las 7 de la tarde hoy no se podía pasar. Pero finalmente hay un ingreso. Supuestamente así hasta el domingo era el comentario. Pero por suerte que se ha habilitado ya. ¿Usted a qué se dedica? En la venta estoy amigo. En la venta. Ah, en la venta. Sí. ¿Tiene que ir allá para...? No, por acá no más trabajo. Ah, por acá no. Pero trabajo más con los camioneros y ellos si no pasa, digamos, no hay venta. Ya que tiene que moverse ellos. Pero acá hay un control especial también. Por eso se está esperando un poco para... Bapel mail. Scanner. Scanner. Y esa cosa. ¿Cuál es tu nombre, don? Manuel. Síganlo. Dale. Gracias, don Manuel. Manuel nos está dando la precisa a una persona que está trabajando en el puesto Falcón Clorinda. Podemos mirar los camiones también que ingresan desde el lado argentino hacia el lado paraguayo. Prácticamente está de forma regular el tránsito aquí por la frontera. En principio ayer y hoy de 7 a 7, de 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, está clausurado el espacio peatonal porque se estaban haciendo trabajos de refacción. Sin embargo, hoy vemos que hay una movilización prácticamente regular. Hace hora estábamos conversando con uno de los camioneros que estaban aquí esperando. Nos dijeron que ellos tenían el acuerdo por parte de los funcionarios de inmigraciones de la frontera para poder ingresar. Así que nosotros queremos corroborar un poco esta información porque al final está funcionando de manera regular el paso peatonal aquí en Falcón Clorinda y Iván Mariana. Genial. Entonces vamos a esperar esa confirmación oficial, Diego, como para considerar que está finalmente abierto el paso. Sí, nosotros vamos a ver si es que hay algún funcionario del lado paraguayo que pueda comentarnos un poco cuál es la información. Porque recordemos que el trabajo es principalmente una iniciativa del lado argentino. Nos habían avisado al gobierno paraguayo de que iban a refaccionar este paso peatonal. Pero si es que hoy están corriendo, bueno, se está fluyendo, significa que tomamos una decisión de frenar un poco estas actividades de refacción y, bueno, hacer esto en un horario donde haya menos tráfico, Mariana y Iván. Gracias.